Gracias, Marcela. Muy buenos días. ¿Ponemos la presentación? ¿Acá? Ok, perfecto. Eso. Bueno, como dijeron, mi nombre es Gonzalo Navarro, soy de IPXO. Conmigo hoy me acompañan Pablo Giudicas, que es nuestro VP de Relaciones Estratégicas, y Aurimas Las Reduzcas, que es el jefe legal de IPXO y quien básicamente tuvo mucha intervención en la elaboración de estas propuestas. Les advierto amablemente que desde ya que esta presentación se puede transformar en algún minuto en bilingüe, por si ustedes tienen preguntas que sean más técnicas respecto a la propuesta misma o temas técnicos, pero por si quieren utilizar los traductores. Bueno, en primer lugar, quisiéramos decir que analizamos mucho este tema, lo venimos viendo hace mucho tiempo, y no solamente en LACNIC, sino que en otras regiones, donde se ha ido avanzando en términos de cómo abordar este tema. El año pasado tuvimos un panel en Fortaleza, donde por primera vez creo que se habló directamente frente a la comunidad y donde hubo distintas visiones, y creo que fue muy enriquecedor para la discusión. Y la idea de esta propuesta es precisamente seguir esa discusión, abordarla desde un punto de vista de la necesidad que nosotros vemos específicamente en la región de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, partimos hablando de la situación actual, por lo menos como nosotros la vemos. Que existe una larga lista de espera de direcciones IPv4 disponibles en la región, todo el mundo lo sabe, LACNIC lo publicó el año pasado, con siete años de espera, por lo menos, para conseguir un barra 24. ¿Sí? Hay una serie de debates... Desculpem. Hay una serie de debates en la región, que también es una realidad, y conforme calculamos, con base en la dificultad que hay de... De la certeza que tenemos que tener para pasar para el uso de IPv4 que no esté siendo usado, hay un riesgo de que alguna migre para una región donde pueda hacerlo. Las causas posibles son que algunos destinatarios de grandes blocos de enderezos IPv4 están en la posibilidad de relocar o que consideran conveniente con los enderezos IPv4. conforme a la versión actual del manual, hay una área cinza porque por un lado no es proibido pero también no hay una especificidad sobre cuando podría se hacer con excepción de que esté conectada conectividad y se están filtrando iguales enderezos de IP están filtrando-se de la misma forma nuestra propuesta es ofrecer clareza para las personas que reciben las alocaciones de IPv4 de vez sobre lo que puede y no puede ser hecho pero colocando normas necesarias para proteger el usuario final o quien va a recibir los enderezos IP y la comunidad toda creando políticas saludables que vimos que en otras regiones pueden se replicar y aprovechar las manos de la discusión con la comunidad porque es una propuesta de políticas que gustaría discutir de la comunidad de IPv4 de legados para diversos casos de uso sem risco como en Argentina, Brasil y Ecuador ellos necesitan de un barra 24 para iniciar su negocio o para mantelo un barra 23 los recursos no están lo que afecta a conectividad y es una cosa que tenemos que abordar es muy importante ellos no tienen la posibilidad de acceder los recursos tendrían que ver si pueden hacer de otras regiones alugando pero ellos quieren recursos de la región porque se senten que se senten más confiados cuando son recursos atribuidos por el LACNIC y también simplificar los procesos muchas veces son complicados tienen que pasar por los contratos de conectividad y torna mucho más largo el proceso y tiene que hacerlo de una vez y colocar normas consensuadas con la comunidad la propuesta de IPv4 no quiero me extender mucho más los minutos que están atribuidos pero la propuesta pega algunos supuestos o suposiciones en los cuales se podrían autorizar estas subdelegações aquí a gente coloca como de forma exemplar como o apoyo a infraestructura prestadores de servicios externos participando en la manutención gestión de seguridad de infraestructura proyectos conjuntos o colaborações subdelegação uso temporario estos son los primeros casos puede se aperfeiçoar podemos procurar acordos sobre cómo avanzar y cuáles son los casos exatos pero acreditamos que es importante y finalmente el bloqueo de enderezos de IPv4 no puede ser autorizado esto es muy importante es un inicio también no fondo la responsabilidad de quien hace la realocación o que usa tiene que tener algunas salvaguardas para que en el fondo o LACNIC sin sobrecarregar o LACNIC y generar más burocracia tiene conocimiento y clareza cuanto a quien está con los recursos como están siendo alocados quien es responsable con quien puede entrar en contacto y estas informaciones deberían ser incluidas y la misma cosa el tiempo de información donde tiene que se cadastrar no LACNIC esta alocación registrar no LACNIC esta alocación 7 días es un tiempo razoable para hacerlo y más una vez sin sobrecarregar el staff del LACNIC a este respecto también tenemos la cuestión de garantía de información con el juez y esclarecer que en este conjunto de supuestos donde se puede hacer la subdelegación no es violación de las políticas de LACNIC muchas gracias si tenemos preguntas sobre la política o cuestiones técnicas mis colegas podrán responder en inglés de forma adecuada muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gonzalo esta propuesta todavía no tiene análisis de impacto Entonces, vamos abrir el momento de discusión. Convidamos ustedes a completar sus dudas, comentarios sobre la propuesta, opiniones. Tenemos los micrófones en la sala. Y si ustedes estén en Zoom, tienen el botón de preguntas y respuestas o Q&A, que el staff va transmitir para leer en la sala. También pueden, en Zoom, pedir la mano. Y vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer la pregunta directamente a los autores. Vamos cronometrar los tiempos de intervención y van a tener dos minutos para preguntar al autor y el autor tiene dos minutos para responder. A traducción simultánea. Entonces, pedimos que falen de forma pausada y en su lengua nativa. Y si forem hablar, por gentileza, falen su nombre y cuál organización a la cual pertenecen y sus posicionamientos están a favor o contra de la propuesta. Y a señalar el motivo por el cual ustedes son contra, si forem contra. Entonces, abrimos el micrófono y Jorge con la palabra. Jorge Paleta, yo soy contra la propuesta por varios aspectos que voy a buscar referir rapidamente para no hablar dos minutos. A propuesta no tiene medida de justificación de la medida, que es muy importante, también no garantía el uso de los enderezos en la región, lo que yo creo que es muy relevante, porque uno de los problemas que ocurren al no tener una solución en esta región es que los recursos van para fuera para después se alugar dentro y esta propuesta no resolver y esta pequeña alteración que está se haciendo, llega a una cosa que fue comentada en la análisis de impacto de una propuesta previa del LACNIC que se fomentaba a creación de IPSEU, do NIRS, lo que es muy relevante. Yo no concuerdo, no creo que el LACNIC esté correcto en eso, pero aplicaría aquí por la misma razón. Hay una cosa que es confusa cuando se altera esta sesión, se confundan las distribuciones con las alocaciones, bien como los usuarios finales con los usuarios finales de ISPs. Los usuarios finales de LACNIC y de ISPs. Yo leí varias veces y creo que necesitaría de un buen esclarecimiento para que esto no ocurra. Hay una cosa que surgió en el debate que tuvimos en el evento pasado. Creo que Gonzalo era uno de los que hablaba que el sistema que ellos tienen como empresa que se ocupa de estos aspectos, que pedían especificamente como parte del contrato, control y contra abusos, y con este sistema, con esta propuesta, esto va a desaparecer. La janela de siete días, en concreto, creo que imposible el control, porque quien aluga un enderezo para hacer un DDoS, un spam, en siete días ya hizo y ya concluyó. Por último, creo que la carga administrativa que está se referiendo, gracias por referirme a otra propuesta, Gonzalo, no es tanto, y justamente es una carga que posibilita el equilibrio entre y seguridad para la comunidad y que los recursos puedan ser rastreados y que no sean usados para abusos. Gracias. ¿Os autores gustaría responder? Sí. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por sus comentarios. Yo, como decía, la propuesta es una propuesta, puede ser mejorada, es una cosa sobre la que queremos trabajar. Y, evidentemente, hay puntos para pegar el tema de las blacklists. No es una propuesta de IPXO como empresa, pero es una propuesta para la comunidad para discutir. Siempre hay intereses, evidentemente, nosotros como empresa hacemos esto, pero es una propuesta para que la comunidad discuta. Yo tengo más de 20 años, 25 años, discutiendo en fóruns de internet y sé exactamente cómo las comunidades técnicas están avanzando en las propuestas. Por tanto, es un inicio. Quanto a usuarios finais o no, a gente fue muy cauta para establecer con la misma lenguaje, la redacción de las políticas o LACNIC, la redacción de las políticas o LACNIC. Quanto a usuarios finais o no, el plazo de 7 días puede se conversar, discutir, más una vez, puede se inserir en las sugestiones, los casos, algunos tópicos de prazos más cortos o blacklists o normas que las empresas tengan que cumplir cuando hacen esta actividad. El nuestro intuito es crear un ecosistema saludable, cuidar de una realidad que existe, de una cosa que ya ocurre de una forma u otra en la región, pero hacer que un ecosistema más saludable y mejor para la comunidad en conjunto, que trata de la cuestión de conectividad, de la falta de enderezos IPv4, y hay IPs de tamaño médio, que tienen enderezos disponibles, 1-24, 1-23, poder usar de buena forma, eso facilita el avance para IPv6. Yo he hablado con muchas universidades que tienen recursos legados, que saben que pueden ser alugados o transferidos sin problema, solo enfatizar que estamos procurando una solución al problema que existe por medio de mecanismos eficientes y de acuerdo con la comunidad. Gracias. Yo conozco con la política, pero creo que faltan muchas cosas en la política que sería Y es bueno agregar un punto aquí, si es un recurso de LACNIC, no creo que pueda ser usado en otro RIR. Entonces, si es de LACNIC, tiene que estar aquí, en la región de LACNIC, porque es un recurso de nuestra región para promover la conectividad aquí. Y no que vaya para otros RIRs, como la PNIC, la ARIN y así por diante. Entonces, yo agregaría esta política que tenga una limitación, que el prefixo solo pueda ser usado por LACNIC, aquí de la región. Y quien recibe los prefixos, también tiene que tener un ASN aquí y hacer un RIRPKI de LACNIC, que se puede hacer un anuncio de prefixo con base en un ASN de LACNIC. Con ROA, para que no ocorra un sequestro de prefixo, los problemas que pueden ocorrer en toda la Internet, no son bolso. Un otro punto muy importante que vi en la presentación, es que no es posible comparar transferencias de otros RIRs con nosotros. Esto no se puede, no es posible, no es posible hacer. Nosotros tenemos bajas transferencias aquí, es parte de nuestra cultura, América Latina es muy diferente de Europa, de Estados Unidos. Entonces, no puede hacerse esta comparación. Entonces, concuerdo con la propuesta de política, pero creo que puede ayudar muchos proveedores. Pero hay que añadir muchas cosas más de las que hay allí. Muchas gracias por los comentarios. Voy a comenzar por el segundo comentario. No sé si hablé, yo soy latinoamericano y trabajo en el ecosistema de Internet en los últimos 20 años. Y yo dejo comparaciones con Europa, Estados Unidos y América Latina. Yo creo que somos una cultura diferente, tenemos necesidades diferentes. Por eso hablé de las cuestiones de conectividad. Comencei hablando de la situación actual, para hablar de las listas de espera de 7 años. Son barra 24, más de mil empresas. Sabemos que son más de 50 mil ISPs en la región, muchos de ellos pequeños. Si nosotros pegamos la topografía del Brasil, por ejemplo, la mayoría son ISPs que satisfazen necesidades de pequeñas comunidades. La misma cosa acontece en la Argentina. Por tanto, concordo totalmente con su comentario sobre no importar visión de fuera. Es una política que está pensada, como dije en el principio, en la región. Quanto al su primer comentario, sí, absolutamente. La política puede se mejorar. Si nosotros continuamos la presentación de Sergio sobre cómo se desarrollan las políticas, nos esperamos, así, que tomara que la propuesta pueda avanzar para el próximo paso, para discutir o recibir o insumos de toda la comunidad para su mejoría. Sua contribución es una buena idea. Muchas de las personas, por ejemplo, ISPs, por cuestiones de geolocalización, prefieren o gustaría tener enderezos del LACNIC para poder usarlas. Hay otros temas que podemos acercitar. No quiero hablar de mi empresa, pero el RPKI, por padrón, ayuda en todos estos casos. Coloca esto como una norma. Sería interesante. Entonces, todas estas conversas, como yo assinalo, son muy interesantes. Tomara que possamos tê-las. Nuestra idea es que la política pueda avanzar para un nivel de discusión que pueda acrescentar todas las opiniones que ustedes tengan. Muchas gracias. Franco, con la palabra. Tenemos la mano de Fernando Frediani levantada. Fernando, si usted nos escucha, puede... Estoy escuchando, sí. Me llamo Fernando Frediani. Yo quería decir sobre esta propuesta que, en mi opinión, deseja oficializar la posibilidad de empréstimos de recursos de un ASN para otro, algo que nunca existió oficialmente, pues los recursos de numeración son atribuidos sob justificativa de necesidad para uso de una organización específica o de su infraestructura o de sus clientes. No se puede tener como justificativa de necesidad que aquellos recursos que son emprestados para otro ASN. Eso no existe. Você no puede llegar para o LACNIC o para un NIR y decir, me dê recursos que yo voy emprestar para otro ASN. Si la organización receptora de recursos no tiene más justificativa de necesidad, entonces o devuelve los recursos para un NIR o transfere de manera definitiva para otra organización que tiene necesidad de uso. Y así vamos tener la garantía de que los recursos serán utilizados efectivamente, que es el objetivo de esta propuesta. Esta propuesta, en práctica, tira del RIR la capacidad de ingerir los registros de recursos de numeración de manera confiable para permitir que, en práctica, un ASN receptor no necesite más demostrar la necesidad de uso de aquellos recursos de numeración. Si la organización final, que va a utilizar su justificativa de necesidad, entonces ya existe en la política aplicable para poder transferir estos recursos. Mesmo para un simple barra 24, es relativamente simple, fácil y no tiene un costo alto para transferencia. Portanto, no es una barrera para ISPs pequeños que están comenzando. En resumen, esta política, para facilitar el uso de recursos de numeración por organizaciones que justifican la necesidad, son las transferencias, ya existen en la política. Esta política que se propone, al final, en mi punto de vista, beneficia más las empresas que son brokers, que obtienen lucro con esta flexibilización, entre aspas, del uso de recursos, pero, en práctica, cabe promover, remover a necesidad de que o LACNIC se envolva no proceso y elimina, en práctica, a necesidad justificativa de recursos. O que chamam de simplicidad, en mi opinión, es, en realidad, una eliminación del envolvimiento del LACNIC en el proceso. Portanto, yo soy contrario a esta propuesta. Gracias, Fernando. En honor al tiempo, tenemos una fila larga aquí, más que una pregunta, Fernando, si fue un comentario, entonces supongo que para parte de la discusión. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Hernán, señor de Argentina, celebro que hay dos propuestas que están tentando solucionar o mismo problema, aquella que ustedes están presentando, también a do Jordi. Bienvenidos a la discusión. Yo creo que, de alguna forma, usted dijo que faltan análisis de impacto, falta, aún faltan cosas aquí. Yo menciono algunas cosas, sin entrar en detalles. Para mí, no texto, ver que los usos aparecen enunciados, pero no limitados, no me deja muy confortable. Yo creo que tendríamos que trabajar más en estos casos. Yo entiendo la abordaje gradual que usted menciona, pero tal vez debe ser un poco más profundo. En segundo lugar, no sé si yo entiendo bien, sobre el uso, el uso definido, si hay un descumprimiento, más que en términos operacionales, en términos de responsabilidad. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, Hernán. Sí, esta es una política que está en andamiento, debe ser aperfeiçoada, con certeza. Pero es bueno, es saludable tener esta discusión. Y usted dijo que hay dos propuestas para analizar un asunto. Entonces, enriquece la discusión. Son dos puntos de vista diferentes. Pero puede ser aperfeiçoada, claro. Claro que se puede trabajar y ver exactamente lo que es necesario, lo que nos deja todos tranquilos como comunidad, sobre lo que es posible hacer. Quanto a responsabilidad de los contratos, personalmente yo tengo varias ideas. No me gustaría decir aquí en el fórum, pero, bueno, si nos pasamos esta propuesta a un estado de discusión, claro que ahí sí podemos discutir diferentes ideas. Yo no quiero que se acredite que, por ejemplo, a mi empresa por tener padróns altos sobre como hacer el saneamiento de los IPs, la cuestión de responsabilidad. No quiero que sea ese el padrón, pero creo que puede ser discutido en nivel regional. Como dejar todo mundo más tranquilo. Gracias. Vamos intentar disminuir un poco aquí el volumen, porque hay muchas preguntas. Buen día, Luciano Minutin, de Argentina. Yo estoy de acuerdo con la propuesta en un principio. Creo que debemos tratar de este tema. Há mucho tiempo que ya estamos dando vueltas con esta historia. Creo que dejarla más formal, creo que es interesante. Creo que es necesario amadurecer un poco más. Hay cuestiones sobre las cuales debemos trabajar. Es importante esclarecer todo esto. Jordi, que habló sobre la diferencia entre usuarios finais e ISPs. Aquí está la gran diferencia. Aqueles que tienen IPs que no tienen usos, que pueden ser realocados, son end users. Y los, tecnicamente, de los portales, no pueden realocar enderezos IP. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso también. Sobre el proceso de como sería feita esta realocación, porque, de hecho, no puede ser feita. También entender que hay un antecedente técnico sobre, por ejemplo, como trabajar sobre RPKI, ROA, quien son los responsables, los donos, diante de los inconvenientes con los IPs, como sería este proceso. También toda la cuestión ligada a la seguridad, lo que ocurriría con los blacklists, y que periodos deberíamos tener los IPs en ciertos procesos, o sea, tipo guardados o realocación. Y quien sería el usuario, o sea, debemos continuar amadureciendo estas ideas y adquiriendo más fuerza. Pero creo que es el camino. Para dar una respuesta a curto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta a la idea y la propuesta? Pero creo que hay muchos puntos todavía para amadurecer. ¿Cuál es el requisito que este recurso numérico subalocado va a estar recibiendo? Esto me incomoda, me incomoda entender como serían estos requisitos o que definiría estos requisitos. Principalmente si pensamos en la parte de la seguridad, quien sería responsable. Hernán ya comentó esto también. Principalmente en la cuestión de la necesidad, para no transferir recursos a aquellos que no necesitan. Estamos encarando el esgotamiento. Y en el final, quizás aquellos que necesitan no necesitan no necesitan. Si puedo sugerir, quizás formar un grupo de trabajo con la propuesta de Jordi que están en el mismo camino. Son fuerzas que están se ejecutando separadamente, que se unirem y pueden ser mucho más eficientes para la comunidad. Gracias, Wesley. Arturo Servindo, Google. Creo que ustedes me conocen por la interconexión del Google, pero mi otro chápeo que uso en Google es administrar los enderezos de IP. No solo de Google, sino de todo alfabeto. Conhecemos el mercado de transferencias muy bien. Trabalamos con varios brokers. Y tengo dos comentarios. El primero, las políticas actuales de transferencias no resolverán el problema que Gonzalo está mencionando. Necesitamos de transferencias temporarias porque hay mecanismos legítimos para hacer una transferencia temporaria. Por ejemplo, hay mecanismos financieros. Si vas a alugar una por 20 años. Porque hay mecanismos que permiten, que facilitan alugar más que comprar. Son mecanismos financieros. Pero las políticas actuales no resolverán eso. Entonces, hay una necesidad legítima. Otra, intentando pensar en mi comentario de no nos meternos en discusiones religiosas que no llevan a mucha cosa. Primero, oí que no había revisión de los RIES. Y yo pensé, ah, nosa, me dejó medio desconfortable. Pero creo que tenemos que encarar eso abiertamente. Y tal vez pueda ser hecho, incluso sin intervención del RIES. No tengo certeza total, pero creo que en el RIES, por ejemplo, no RIES, no hay necesidad de transferencias. Estuve procurando eso en algunos momentos. Pero no queremos comparar una región con la otra. Dicimos que esas cosas no se comparan, pero es un caso que existe. Entonces, quizás, Gonzalo, sería mejor analizar el caso y ver los medos que tenemos en la región. Ver lo que está sucediendo en el RIES, ver lo que está funcionando, si está funcionando. No para hacer una comparación, pero para tener un benchmarking de lo que está sucediendo. Yo no estoy contra ni a favor. Creo que es una buena propuesta inicial, pero creo que hay cosas que necesitan ser vistas. Y esta cuestión de la discusión religiosa, tal vez podamos ver de forma más abierta para analizar más los números. Porque así es como hacemos aquí, ser un poco más abiertos. Gracias. Yo soy agnóstico. Yo no entro en cuestiones religiosas. Todos los comentarios son muy buenos. Esta es una comunidad muy buena, tecnicamente. Tiene muchas ideas. La mayoría de ustedes ven de fóruns internacionales. Entonces, es mucha experiencia reunida. Lo que estoy pediendo en este minuto es que nos conversemos. Façamos con que la propuesta se movimente de acuerdo con las políticas de LACNIC para una etapa de discusión. Onde podamos hacer un benchmarking, una análisis comparativa. Si alguien quiere hacer, conversemos. Es la mejor manera de avanzar en este tema. Ricardo Patara, rapidamente, porque muchos comentarios que voy a hacer ya fueron feitos por otras personas. También no voy a entrar en la discusión sobre si es correcto el aluguel o no. Yo soy contrario a la propuesta. Algunas cuestiones me preocupan. El Hernán ya hizo algún comentario. Por ejemplo, que se crea una abertura para usos diversos y tal vez no tan buenos. El texto indica, por ejemplo, que incluye una lista de posibles utilizaciones. Pero no está limitado a eso. Eso abre aquí una brecha, desde mi punto de vista, muy peligrosa. Pero también tenemos algunas condiciones. Por ejemplo, que es el uso correcto, el uso bueno. Pero ¿quién valida eso? ¿Qué es el uso correcto? ¿Quién valida eso? Son interpretaciones, varían mucho, pueden ser perigosas. Pero hay una parte que indica también que esto tiene a ver con la justificativa que sería dar información a la comunidad. ¿Quién? O sea, si usa un enderezo o no. El texto indica que se deseja que los ISPs registrem la información. El texto inglés dice que los ISPs y los usuarios deben asegurarse que la información sea correcta. Es un desejo, pero no se obliga. O sea, también no se valida eso. Entonces, me deja preocupado. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Adiante. Gustavo, del Cisco Mára de México. Yo estoy a favor de la propuesta. Creo que hay algo que debemos mejorar. Es una propuesta inicial. Y una área cinzenta dentro de algunas pautas de esta comunidad, dentro del LACNIC. Creo que es urgente poder atendê-la y hacerla rápidamente para poder ir adiante, para que todos estemos de acuerdo y protegidos. Creo que lo que hay contra los comentarios, los comentarios aquí de los colegas, puede ser solucionado con la ayuda del LACNIC. Las personas que quiserem, las entidades que quiserem ser creadoras para poder, por ejemplo, alugar prefixes, deben estar correctamente registradas en la comunidad, deben cumplir las pautas que todos cumplimos y deben poder estar en día como miembros. La idea, entonces, es que se aproximen de la comunidad y, si esto sea difundido en la internet, llegue cada vez a más gente. No podemos hacer esto de otra manera. Tenemos que dejar crecer los ISPs y dar más abertura. Y dar estas opciones de poder alugar los prefixes o arrendar los prefixes. Buenos días, aquí de Colombia. En primer lugar, mi preocupación es grande, porque en el mercado de donde vengo, en Colombia, muchos ISPs no tenemos. Como somos tan pequeños, siempre trabajamos en la escasez, en la falta. Mi mayor miedo es que los prefixes van a salir de la región. Creo que hay un vacío muy grande. Entonces, la idea sería que los prefixes sean bien usados por los miembros de la región. Este es un de mis miedos. Pero, además de eso, no tengo ningún otro comentario. Estamos apoyando este problema que los pequeños tienen. La gran mayoría de las empresas o ISPs tienen en otras regiones. Y siempre trabajaron en abundancia. O sea, desde los miembros del LACNIC, los nuevos miembros, siempre vivimos en falta, en la escasez. Entonces, sinto que vamos atacar este problema con esta propuesta. Muchas gracias. A su favor sería... ¿Cuál? A favor, contra... No, soy a favor. Mariela. Hola, buenas tardes. Soy Mariela Rocha, Coordenadora de Políticas del LACNIC. Solo quería mencionar que están... Están hablando de requisitos como RPKI, requisitos adicionais. Y lleven en cuenta que estos requisitos hoy no están en las solicitaciones normas o alocaciones normas que tenemos para aquellos que peden recursos. Apenas eso. Es una pregunta nueva en la sala. Aquí, bien. Tenemos una nueva mano levantada. Vamos dar la chance a la mano que está levantada. Este es Augusto Camacho. Passem el micrófono para él, por favor. Y confirméis si están ouviendo. Están ouviendo, sí. Yo soy César Gusto Camacho. Aquí de Colombia. Soy un ESP que recibeu enderezos. Yo no recibo enderezos. Yo no recibo enderezos hace tres años. Estoy a favor de la propuesta. Esto va a solucionar mucho toda la cuestión de todas las necesidades que los ESPs tenemos. Nosotros necesitamos de enderezos y necesitamos ir para brokers e IP que nos trazem problemas de geolocalización. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, César. Adiante. Una pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Que siempre en estos últimos fóruns hay una promoción de las cuestiones de IPv6. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Nos estás bien dispon tipos para que finalmente nos dain autonomía solución definitiva a este assunto que ya viene há bastante tiempo ocupando nuestra agenda. Vamos a fechar el periodo de microekenho después de Franco y Hernán por causa del tiempo. Franco algo que Fernando Frantiani le dice. ¿Por qué no usamos las transferencias que ya existen en las políticas, en vez de y crear subterfúgios para obviar la necesidad de justificar estos recursos para la organización penal. El objetivo es hacer un uso eficaz de los IPs. Es fácil y simple hoy hacer esto así. Hernán, de Argentina. En principio, estoy de acuerdo con el avance de esta propuesta. El único comentario es que muchos de los que vamos discutir esta política no están en LACNIC. Aquí estamos apenas los que tenemos recursos. No estamos escuchando la voz, ni que está participando de esta política, aquel que no tiene recursos. Entonces, creo que esto debemos tener en cuenta. Estamos siendo la voz de alguien que no está sentado aquí en esta mesa. Y como dice el colega ahora a poco, y nosotros como punto de troca de tráfico, nosotros sufrimos esta realidad, vivimos esto. Entonces, no perdamos de vista esto. Aqueles que estamos dando opinión, estamos en LACNIC. Hay mucha gente que no está en LACNIC y no podría opinar, dar opinión sobre esta política. Y yo creo que estaría de acuerdo. Muchas gracias, Hernán. Para fechar totalmente de acuerdo con Hernán. Agradecemos, entonces, a los autores. Vamos dar un aplauso a ellos. Muchas gracias a todos por compartir su opinión. Vamos, entonces, pasar a medición de temperatura de la sala para llevar en cuenta la hora de considerar el consenso. Vamos lembrar que por más que Zoom aparezca la palabra votación, no estamos votando. Simplemente consideramos, hacemos una sondación aquí en la sala para avaliar si va a haber consenso sobre la propuesta. Él es avaliado sobre los comentarios en el fórum y en la lista. Esto no debe ser considerado como un proceso de votación. Para aquellos que están conectados por Zoom, pueden lanzar el poll. Pedimos ayuda del staff de LACNIC para hacer la contación de los votos, las manos levantadas. Pedimos a las personas que levanten las manos, que fiquen con las manos levantadas un segundo, por favor. Mantengan un poco más la mano levantada. Mantengan un poco más la mano levantada. Mantengan un poco más la mano. El staff confirmó si ya contó. Pueden lanzar la mano. Las personas... Las personas... Contra la propuesta, por favor, levanten las manos. Mantengan un poco más la mano levantada durante algunos segundos. Contra la propuesta. Pueden lanzar la mano levantada. Las personas que se abstenen, por favor. Las personas que se abstenen, por favor. Las personas que se abstenen, por favor. Las abstenciones, por favor, levanten las manos. Las personas que se abstenen, por favor. Gracias. A propuesta LAC 2024-3, uso dos recursos por terceiros autorizados pelos gestionatários, completa suas oito semanas de discussão em 10 de junho de 2024. Portanto, a partir desse dia e dentro das próximas duas semanas, os moderadores vão se comunicar à comunidade se a propuesta atingiu o consenso ou não. Portanto, convidamos todos a continuarem a discussão na lista de Correio de Políticas. Uma salva de palmas à proposta.